Bueno, el material es este, es un pedazo de PVC común, corriente de caño de desagüe, que lo voy a reciclar porque es una funda provisoria que hice para este machete, para una expedición de reconocimiento que tuve que hacer con mi amigo el gringo, y no tenía funda este machete, así que se la hice de emergencia, me había olvidado que no tenía. Creo que eso era de hacer una buena funda, Nahuel, después de tanta restauración, así que voy a usar esto como base. Yo ya esto ya lo tengo aplanado, lo calenté con la pistola de calor y lo aplané con esto adentro, pero vamos a darle un poco mejor de forma. Lo primero que hice fue marcar un patrón, porque es una hoja media complicada para hacer una funda rígida, porque como pueden apreciar, no es recta, tiene una curva hacia arriba, así que lo primero que tengo que hacer es cortar esto por acá, luego calentarlo, volver a poner la hoja adentro, volver a darle forma y prensarlo de vuelta. Para cortarlo voy a usar mi dremel. ¡Gracias! 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 De este lado no corto del todo ¡Gracias! 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 Bueno, ahora tengo que calentar esto bien para que no se raje y después meter la hoja dentro y darle forma. Voy a aprovechar para mostrarles algo. Mucha gente me preguntó cuánto tardaba el PVC. Si ustedes lo ponen muy cerca, creo que ahí se puede ver, se quema. Siempre tienen que darle velejos y darle tranquilos. Si ustedes le dan tranquilos, el PVC se va a poder moldear y una vez que enfría, mantiene la forma. Así que ahora lo que voy a hacer es calentar. La parte principal que tengo que calentar es esta parte de acá, este doblez. Es la parte que más blanda tiene que estar. ¡Gracias! 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 Esta es una funda tipo sobre, así que no necesito que copie perfectamente la forma, pero si quiero que mantenga la simetría, y ahí casi lo tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Bueno, ya lo tenemos listo. este es el calce de fricción que va a tener y ni siquiera tengo puesto todavía el cierre lateral se le llama funda tipo sobre porque de un lado está doblada ahora lo que tengo que hacer es presentarla así y con una lija una lija común del 600 a mano alzada voy a lijar el canto para dejarlo lo más parejo posible y suavizando todas las imperfecciones que son algunas así que voy a hacer eso ahora y les muestro como sigue tengo perfilado ahora lo que voy a hacer creo que ahí se puede apreciar yo le hice marcas en el perfil para hacer las perforaciones para poner estos remachecitos estos ojalillos en realidad se llaman que los voy a poner dobles porque si no no le da el ancho del ojalillo para atravesar esto así que para eso primero tengo que hacer las perforaciones voy a usar esta broca con el dremel se podría usar una punta a mano también pero si yo tengo el dremel lo voy a hacer con el dremel es muy importante cuando hacen estos agujeros así para pasar este tipo de remaches de que los limpien porque si no no van a calzar bien vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Voy a terminar de hacer las perforaciones así no los aburro y continuamos Lo voy a apretar así para que no se safen ya tengo presentados los ojalillos internos y tengo que ir presentando los externos recuerden que los estoy poniendo dobles porque en realidad no se ponen dobles estos ojalillos pero yo los estoy poniendo dobles porque el PVC este es muy ancho y no tengo un sacabocado para poner ojalillos más grandes así que estoy usando lo que tengo y ahora cuando lo prense va a quedar así y después por acá le voy a pasar toda una soga lo que quiero que vean es como se prensa se usa esto vamos a hacer este que no está hecho se pone ahí se aprieta fuerte y queda y así con cada uno y así con cada uno el único que no pasa por Argentina es el bobero ese sí que tendría trabajo si viniera acá por este país bueno ahí tengo todo presentado y ahora vamos a empezar por los detalles estéticos la idea es decorar esta funda con un patrón camuflado semi semi rayas de tigre así que voy a dar una base en verde y ahora vamos a dejar que seque este lado después lo damos vuelta y le damos a la otra capa de verde del otro lado y ahora vamos a darle este lado a la otra capa los remaches quería que quedaran pintados porque iba a quedar muy ridículo algo camuflado con remaches color bronce que fueran completamente visibles lo aclaro porque siempre todos mis videos de fundas terminan siendo polémicos momento de la verdad ahora vamos a hacer el patrón camuflado lo que sea no 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 y e ¿Viste? Lo estaba acariciando el Jason, ¿no vos no? Y ahora voy a darle un poco más de verde arriba. La idea era que no se volcara todo, ¿no? El grave problema es hacer esto en un lugar que no se ha cerrado. Gracias. 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 Gracias a todos por el apoyo y gracias a todos por las donaciones. Próximos videos van a estar viendo una vuelta de tuerca que le voy a dar a mi equipo. Pero en el próximo video van a estar viendo una pieza de equipo que me dio Martín, de distribuidora Habok, un prototipo de algo que está trabajando él para las fuerzas. Así que espero que les guste. Mañana voy a estar sacando un par de fotos de eso. Gracias. 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 Gracias.